Hola corazones, hoy es día 4 de enero, estoy haciendo limpieza hasta el día 9 de enero de 2022. Limpieza y abre camino. ¿Cómo hacer una limpieza o un abre camino? Lo puedes hacer desde casa, comprados de ruda, romero, lavanda... Pero eso son limpiezas... poquita cosa. La limpieza fuerte la debe de hacer un profesional, porque si no te estás limpiando superficial, pero mentalmente y orgánicamente no te estás limpiando. ¿Quién te lo hace? Te lo hace un tarotista, un curandero, un vidente... La persona que tenga el don para poder curar a otras personas. ¿De acuerdo? En mi caso yo lo puedo hacer. Hasta el día 9 estoy haciendo limpieza y abre camino. Te echa la consulta del tarot, vemos si realmente tienes un mal de ojo, una maldición, una envidia, una negatividad... Tienes los caminos bloqueados, ¿vale? Y si tienes los caminos bloqueados, pues yo te hago un shakurai, te curo, te hago una limpieza energética... Y empiezas el año con buen pie, ¿de acuerdo? Se puede hacer hasta el día 9 de enero, que está la luna nueva. En Creciente haremos otras cositas, pero hasta el día 9 de enero, limpieza y abre caminos. Para reservar tenéis que escribir un WhatsApp al teléfono 627-613736.